Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video. Recuerda yo soy Ered Barcoy y en esta ocasión te tengo un video nuevo. Pero antes de comenzar con este video, vamos a hacer algo. En esta ocasión no voy a estar solo, así que necesito el apoyo de dos personas especiales en mi vida. Así que, una, dos, tres. En esta ocasión no estoy solo, estoy con mi esposa Michelle. Y estoy con mi bebecito Nathan. ¿Cómo lo ven? Seguramente ya lo ven más grande. Déjenme platicarles antes de comenzar con este video que estamos bien, gracias a Dios. No habíamos subido videos porque estábamos en un proceso de reestructuración. Estamos planeando el nuevo contenido que vamos a tener aquí en el canal. Así que, gracias a Dios, estamos muy bien. Y el día de hoy, déjame decirte que vamos a celebrar a Nathan porque cumple... ¡Ocho meses! ¡Oh, qué barba! ¡Ocho meses ya de nacido! Vean a este tremendo gordito. ¡Ey, Nathan! Todo lo que hace ya es más, ya se mueve más. Pero vean a este hermoso gordito. ¡Ay, saluda, mi amor! ¡Hola! Aquí está Nathan. Entonces, cumplió ocho meses, así que le vamos a hacer su fiesta. Y para eso, bueno, pues yo le dije a Michelle, ¿por qué no armamos lo que ya saben que nos gusta? Una carnita asada. Así que, si tú eres nuevo y este es el primer video que tú ves aquí en el canal, quiero invitarte a que le des like a este video. Y también a que te suscribas. Recuerda que es muy fácil. Solamente tienes que ponerle aquí abajo suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que te llegue un mensaje cada que subimos un video nuevo. Y bueno, aquí con el bebecito, como ustedes ya saben, ya no le gusta estar tan quieto, ya se queja un poquito más. Pues vamos a comenzar con esta carnita asada. Y también vamos a celebrar que ya estamos en la Ciudad de México en el semáforo verde. Ya estamos en el semáforo verde, gracias a Dios. Pero bueno, recuerda que eso no implica que ya no nos tenemos que estar cuidando. Al contrario, sigamos cuidándonos, portando el cubrebocas, gel antibacterial. Pero disfrutemos y agradezcamos a Dios porque Dios nos ha permitido llegar hasta este momento. Estamos vivos, estamos sanos, gracias a Dios. Y bueno, muchos tuvimos que aprender tanto en esta pandemia, pero es hora de poner manos a la obra. Así que a disfrutar la vida y a disfrutar a la familia. Ya muy pronto viene el Día del Padre y pues seguramente, pues no sé, a ver qué va a haber el Día del Padre. Así que vamos a comenzar con este video. Y bueno amigos, pues ya estamos aquí en la cocina. Como tú ya sabes, bueno, estamos listos con todos los ingredientes. Tenemos, mira, el menú es que tenemos unas costillas a la barbecue. Ya las tenemos aquí listas, ya las tenemos marinadas. Ya Neita y ya quieren, ya quieren y ahora. Tenemos costillas a la barbecue. Tenemos también bistec. Aquí tenemos bistec, tenemos un paquetito de bistec. Porque mi esposa todo lo pone así en orden. Una porción, otra porción. Pero pues vamos a hacer dos porciones. Así que se vale, lo estamos celebrando. Vamos a hacer dos porciones de bistec. Vamos a tener también longaniza. Uy, ya tenemos aquí la... Huele, huele. Tenemos también, bueno, lo que vamos a acompañar que son los aguacates. Ya están aquí listos también. Tenemos también los nopalitos preparados ya, listos para empezar a comer. Y las tortillas, ¿verdad? No puedo faltar las tortillas. Y por ahí tenemos otras sorpresas que apenas estamos preparando. Pero bueno, esto es parte como del menú principal para celebrarles sus ocho meses. ¡Ay, ocho meses! Así que ahora vamos a aprender el carbón. Porque como tú ya sabes, soy experto. Y si no sabes cómo aprender el carbón, acuérdate que por ahí hicimos unas carnes asadas también aquí en la casa. Y les enseñé a aprender el carbón así, rapidísimo. Así que lo voy a hacer. Pero para no enseñárselos en este video, bueno, vamos a empezar ya a preparar. Y ya nos vemos ahorita que ya esté haciéndose la carnita. Para seguir platicando y seguir disfrutando de este video que me encanta estar con mi familia y saber que Dios sigue orando en nuestras vidas. Así que amigos, acompáñennos a preparar la comida. ¡Vamos! Al comenzar a editar el video, me di cuenta de que algo nos hacía falta. Y es que hace poco pasamos por uno de los momentos más difíciles como familia. Que no lo quise comentar mientras grababa el video, porque es algo muy personal y es un proceso que Dios nos ha ayudado a superar. Pero al estar editando el video, no pude evitar recordarlo y compartirlo con todos ustedes. Quizá notaron, los que nos han seguido ya en el canal por más tiempo, que un integrante que normalmente nos acompañaba en los videos que grabábamos en casa, no estaba. Nuestra mascota, Simba. Y aunque no quiero que este video se vuelva triste, quiero aprovechar este espacio para darle gracias a Dios. Por el tiempo que nos permitió tenerlo. Nunca imaginé el propósito tan grande por el que Dios lo puso en nuestras vidas. Lo extrañamos mucho. Pero siempre, siempre te recordaremos como la mascota que nos vino a enseñar el amor de Dios en nuestras vidas. Y eso fue mucho más de lo que hubiéramos imaginado. Te amamos, Simba. Cumpliste tu propósito. Y damos gracias a Dios por todos esos buenos momentos que vivimos a tu lado. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Gracias por todo. Amigo, fiel y fiel. Estamos celebrando y ya se quedó dormido, pero seguramente ahorita se despierta. Así que de entrada tenemos, miren, un arroz español. Tenemos unas verduritas. Aquí tenemos que todavía se están haciendo unas costillas a la barbecue. Mira esto. Esto, miren nada más las costillas. Miren esos carboncitos. Gracias a Dios. Ahorita oramos. Perdón, ya me adelanté, ya me adelanté. Mi esposo me va a regañar, pero ya voy a empezar a quedarme con los dientes negros. Lo voy a poner aquí en mi plato. Tenemos también bistec y longaniza. Al carbón también. Pues fue negrito. No vais a pensar que se quemó. No, no, no. Tenemos aquí aguacatito. No puede faltar el aguacate. No puede faltar los limones. Porque mi esposa no come nada si no hay limón. Tenemos aquí los nopalitos ya, ve. Ah, qué ricos nopalitos nutritivos también. Pues para la dieta, porque recuerda que también comencé. No, pues también acuérdate que estoy en el reto de que ya comencé a hacer ejercicio. Entonces, ¿a poco no me ves más delgado? La verdad, mira. Yo soy la que entró al reto, mira. A Michelle entró al reto. Y bueno, pues creo que tenemos ya, presentamos todo una salsa. Salsa sin marca. No, una salsa para poder aquí acompañarnos. Una agüita natural sí, pero después ahorita una coca. Aquí una coca ahorita nos vamos a servir. Bueno, le damos gracias a Dios por la vida de nuestro bebé. Ha sido una gran bendición. De verdad que para nosotros ha sido impresionante cómo han pasado ocho meses así rapidísimo. Siento que el tiempo se nos va muy rápido y nuestro bebé crece y crece y crece y crece más. Y por eso la verdad es que últimamente lo hemos estado disfrutando muchísimo. Hemos salido. Por cierto, nos acabamos de ir a unas vacaciones. Que no grabé, no documenté nada porque en esta ocasión la verdad quería disfrutar. Quería pasar tiempo con Dios. Tiempo con mi familia que es muy importante. Cuando yo grabo pues siempre vamos. Y la verdad es que disfrutamos grabar, disfrutamos documentar todo. Pero en esta ocasión de verdad que yo en esta salida que tuve con mi familia. Quería disfrutar tanto a la familia de Michelle como a mi familia. Así que no les documentamos nada. En ese lugar que ya hemos hecho un video. Les recomendamos que vean el video de los prismas basálticos. Basálticos, Bosque de las Truchas. ¿Cuál más, mi amor? San Miguel Regla. Ah, sí. La ex hacienda de San Miguel Regla. La ex hacienda de Santa María Regla. El pueblito de Huasca. Que fuimos allá. Que cambió un poquito. Sí, la verdad que sí cambió. Pero pues por la pandemia. Sin embargo, la verdad que disfrutamos mucho estar por allá. Y no grabamos porque ya habíamos ido a ese lugar. Y queríamos que nuestras familias conocieran los lugares que visitamos en aquel momento. Pero aquí te dejo cada uno de los videos para que los vayas a ver. De verdad que están increíbles. Y bueno, también queremos agradecerle antes de comenzar a comer. A aquellas personas que la verdad nos sorprendieron. Se los voy a confesar aquí. Estamos en una mesa de confesiones. Porque déjame decirte que fueron tres semanas las que no subimos videos. La verdad es que dejamos un poquito el canal. No que lo descuidamos. Sino como te decíamos. Estamos reestructurando todo el contenido que vamos a tener aquí en el canal. Nosotros tenemos un propósito y es algo que quiero decirte. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y si con lo que tú estás haciendo no se está cumpliendo el propósito que Dios puso en tu vida. La verdad es que nada tiene sentido. Así que cuando nosotros de pronto nos sentimos un poco presionados. O de pronto sentimos que las cosas no las disfrutamos. Necesitamos ir con Dios. Y en todo este tiempo la verdad que tomamos un tiempo para preguntarle a Dios. Si íbamos por buen camino. Porque como tú sabes. Pues el canal de pronto vemos que empezó a crecer. Gracias a Dios. Pero queríamos crecer de la manera correcta. Que era haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Así que por eso tomamos unas semanitas para reestructurar. Pero gracias a Dios que ha hablado muchísimo a nuestras vidas. Y bueno estamos contentos porque pues estamos con ustedes. Pero quiero comentarles que nos sorprendió. Que nos mandaban mensajes. Inclusive personas que no conocemos. Que nos decían que pues no sabían que había pasado con nuestro canal. Que si estábamos bien. E inclusive nos preguntaban si querían que oraran por nosotros. De verdad que nos sorprendió mucho esas muestras de cariño. Porque también es una confirmación de Dios. De que vamos por buen camino. De que lo que hacemos no lo hacemos nada más así. Porque si sino que tiene un propósito. Ya que una de las personas que nos mandó un mensaje. Nos decía que son muy bendecidos a través de estos videos. A través de la vida de mi esposa. A través de la vida de nuestro bebecito Nathan. Y de verdad que eso fue un abrazo de parte de Dios. Así que muchas gracias a aquellas personas que se preocuparon. Y que decían bueno que pasó con Ered, con Michelle, con el bebé. Porque ya no suben videos. Ya se cansaron, ya se olvidaron. Pero para nada. Estamos juntos, estamos felices, estamos contentos. Y cada vez con más fuerzas para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que estamos de verdad muy contentos de volver a estar con ustedes. A partir de ahora seguirán viendo muchísimo más contenido. Y no solamente en esta plataforma que es YouTube. Sino que a partir de ahora también síganme. Que ya saben que tengo ahí TikTok. También tenemos la página de Facebook. Que es Ered Barcoy. Ahí me puedes seguir Ered Barcoy Oficial. Y también en Believe Producciones. Porque andamos creando contenido en Believe también. Porque tenemos por ahí un evento pendiente. Que ya lo verás más adelante. Bueno, pues también quiero invitarte en esta ocasión. A ver mi amor, tú invítalos. Porque mi esposa acaba de abrir su página. Pero yo creo que es importante para todos aquellos emprendedores. Que no saben cómo empezar. Que no tienen imagen. Bueno, mi esposa acaba de abrir su página. Que nos invite, ¿no? A ver Michelle, dinos de qué se trata tu página. Es una página donde les diseñamos todo para su empresa. Por si quieren emprender un negocio. Un canal. Lo que sea. Nos dimos cuenta hace poquito que todo, todo lo que nos rodea tiene el diseño presente. Y el diseño pues sirve para identificar o diferenciar un producto, una marca, también a una persona. Y en esa página pues es para promocionar todo lo que hacemos. Que son diseños de todo lo que necesitan. Sí, así que si tú necesitas, ¿verdad? Hay un paquete de emprendedores que sacó Michelle. ¿Cómo se llama la página, Michelle? Creamos. Con doble. Creamos. Creamos. Así se llama su página de Facebook. Puede decir también. Como ustedes saben, todo aquí. La parte creativa, la parte de imagen, la parte visual. Pues Michelle la lleva en el canal. Y ahora quiere apoyar a otras personas que también quieren emprender un negocio. Quieren emprender algún proyecto. Bueno, pues Michelle les puede hacer todo lo que es la imagen. Así que ya saben, contacten a Michelle. Pues ya, ya sé que fue mucho comercial. Pero en todo eso es que hemos estado trabajando. La verdad es que por eso no hemos estado grabando videos. Además de como te comentaba. Estábamos esperando a que Dios nos confirmara que debíamos de seguir. Debíamos de hacer mucho contenido. Y afortunadamente que Dios nos dijo que sí. Así que verás muchísima música. Verás muchísimas cosas en este canal. Y bueno, pues la verdad que este fue el motivo de este video. Además de celebrar a nuestro bebecito Nathan sus ocho meses que. Ahí está. Se los dije, vamos a traerlo. Porque pues Nathan la verdad es que quiere formar parte del video. ¡Ah, listo! Ya está aquí el bebecito. Se acaba de despertar. Y miren su carita hermosa. Sonríe mi bebé. Pero ha sido un privilegio, como les decía, ocho meses. ¿Cómo ha sido, bueno, estos ocho meses como mamá mi amor? Muy hermosos. ¡Ah! Ya sabíamos su respuesta. Ya, ya, ya sabíamos que iba a contestar. Yo me voy a ir sirviendo. Muy hermosos. ¿Qué más? Muy hermosos. Porque creo que te imaginas cómo va a ser, pero hasta que ya tienes a tu bebé, ya puedes saber realmente que es ser mamá. Y es muy hermoso. Y es, cada día es muy especial porque Dios te da la oportunidad de ver cómo va creciendo, cómo va haciendo cosas nuevas. Te deja enseñarle y ver cómo aprende de ti. Todo lo que tú le vas enseñando todos los días. Y ya dice mamá. Y fue su primera palabra. Pero hace unos días dijo pa. ¿No? Ya por lo menos su segunda palabra fue pa. No papá, pero dijo pa. Y dice que Nathan... Nathan me iba a decir papá. ¿A poco no, mi amor? ¿Verdad que sí? Mi cosa suena hermosa. Vean. Cada vez, de verdad, estamos muy contentos por lo que Dios ha hecho en la vida de Nathan. En nuestras vidas. Cómo nos ha cambiado. Y la verdad que por eso estamos contentos. Ustedes saben que nosotros solamente necesitamos un buen pretexto para poder hacer una carne asada. Para poder disfrutar de esta tarde. Y en este tiempo que Dios nos ha hablado muchísimo, la verdad es que lo único que queremos es agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. De verdad que nos hemos dado cuenta en todo este tiempo, en estas tres semanas y por supuesto desde mucho antes, que sin Dios no somos nada. Sin Dios, de verdad, el ser humano no vale absolutamente nada. Y a lo mejor tú vas a decir, ay no, pero ¿por qué? Porque Jesucristo hizo todo por nosotros y hoy estamos contentos con lo que Dios ha hecho. Y ya pueden ver, Nathan ya agarra todo. A mí los ocho meses me ha hecho tan feliz mi bebecito porque me sorprende, por ejemplo, ahorita. Si ustedes lo dejan así, va a empezar a agarrar el plato. Si ya no se lo deja, se enoja. Ya, pero estamos empezando apenas con el proceso ahora de enseñarlo, de disciplinarlo. Cuando tenemos que disciplinarlo, apenitas, estamos como que no, no. Y aunque se enoje, estamos enseñándole a que no debe hacer berrinche. Entonces ha sido un privilegio, pero ven, ven, no quiero cargar a mi bebecito. Quiero tenerlo tantito a mi gordo aquí. Y que lo puedan ver también porque sabemos que ustedes forman parte de nuestra familia. Y mi amor, ahí están todas las personas que te conocen desde que estaba chiquitito. Y vean lo que grandotote ya está. Ay, uy, 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 uy. Muchas gracias a todas las personas que nos han seguido. Gracias porque el canal está creciendo. Y eso nos ha alegrado muchísimo ver cómo Dios se está cumpliendo conforme a su tiempo. Porque la verdad es que ya es un tiempo, pues digamos, dos años que estamos trabajando en el canal constantemente. Y pues hasta ahorita comenzamos a ver que empieza a crecer. Aunque no importa con que fuera una persona, pero esa persona fuera tocada por Dios. Estamos más que bendecidos nosotros. Así que vamos a seguir trabajando. Vamos a estar haciendo muchas cosas. Y bueno, no queríamos dejar pasar más tiempo para compartir lo que estamos viviendo en este tiempo. Y bueno, la verdad es que ya vamos a empezar a comer porque necesitamos comiendo. Así que bueno, vamos a comer ahorita y nos vemos en un momentito más. Así que provechito y pues vamos nosotros a comer. Y bueno, amigos, ya terminamos de comer. Ya quedamos muy, muy llenos. Ya terminamos también de comer. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de poder compartir estos momentos en familia con ustedes. Porque ustedes forman parte de nuestra familia. Se los he dicho muchas veces. Gracias por todas las personas que están suscribiendo. Recuerden que cada viernes subimos video. Así que estén los pendientes porque vamos a subir muchos, 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 muchos videos aquí en familia. Y bueno, tenemos muchas cosas y muchas sorpresas que vamos a estar anunciándoles aquí en el canal y en nuestras redes sociales. Así que recuerden seguirnos. Comenta aquí abajo también. Bueno, felicita a Nathan sus 8 meses. Bueno, vamos a terminar con este video. Además de tus comentarios también te invito a que le des like. Y a que te suscribas a este canal. Recuerda que es muy fácil. Y solamente tienes que ponerle aquí abajo suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que te llegue un mensaje cada que subimos un video nuevo. Y bueno, recuerda que ella es mi esposa Michelle. Él es mi bebecito Nathan. Y yo soy Ered Barcoy. Suscríbete. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, lo intentamos. Bueno, lo intentamos. Que Dios les bendiga. ¡Chao! Gracias por ver el video.